Ciudadano Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública Federal. En los términos del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿protesta usted decir verdad ante esta Cámara de Diputados a la que comparece a efecto de ampliar el análisis correspondiente a la glosa del cuarto informe de gobierno del presidente de los Estados Unidos Mexicanos en el ramo de su competencia? Sí, protesto. ¿Enterado usted de los alcances y consecuencias de ello? Si así no lo hiciera, que la Nación se lo demande. En el uso de la voz por el Partido del Trabajo, corresponde al diputado José Gerardo Fernández Noroña. Tiene el uso de la voz hasta por cinco minutos, diputado. Muchas gracias, diputado presidente. El año pasado en el Pleno de la Cámara, diputados, sostuve que eras un asesino. En el año que ha transcurrido, tu carrera criminal se ha incrementado de manera notable, debo reconocerlo. Voy a empezar por lo más sencillo. Dice transparencia que ganas 205 mil pesos, un poco más, y con los descuentos quedan 144 mil 331. Seguro hay muchos extras que tienes ahí, legales, otros no. Pero sería bueno que nos explicaras cómo haces para tener una casa de 20 millones de pesos que está en Montefunear, número 21, fraccionamiento Jardines de la Montaña. Pero no para ahí tu patrimonio. Está también este pequeño lugar campestre de 15 millones de pesos en el fraccionamiento pedregal de las fuentes de Jutepec, Morelos. Pero no para ahí tu patrimonio. Eres un hombre próspero. Y lo que era tu casa, ahora es un restaurante que vale 7.5 millones de pesos, según tú mismo declaraste, dijiste que habías obtenido un préstamo hipotecario. Entonces, sería interesante que nos dijeras cómo se puede hacer de no tener nada, esta primera casa con 7 millones y medio, y después comprar esta propiedad rural de 15 millones de pesos, que como ustedes ven es bastante extensa, y la de 20 millones de pesos, que tiene mala fachada, pero pues está todavía en proceso de construcción. No es evidente que no es el Partenón de Durazo, no es el Negro Durazo, pero tú eres lo más negro que tiene el gobierno usurpador de Calderón, tampoco tengo duda de ello. A esto se suma una denuncia de Anabel Hernández, periodista reporte índigo, que tiene a tu hermana Esperanza García Luna con un sueldo de 189 mil 159 pesos, que es un sueldo de subsecretario, es jefa de la unidad de policía cibernética y delitos contra menores de la misma dependencia que tú encabezas. Gana casi lo que el gobernador del Banco de México. Solo por señalar algunos de los asuntos menores, no son los más graves, porque la que han ustedes llamado guerra contra el narco, que no tiene ningún sustento legal y que ha bañado de sangre el país, hablan de 29 mil muertos. Si consideramos que el número de detenidos que ustedes han logrado, el 80% de ellos han sido liberados, el 80%, podría yo pensar que el 80% de los ejecutados también eran inocentes, como el caso de los alumnos del TEC de Monterrey, que les pusieron armas para denunciarlos como si fueran narcos y que sin embargo tuvieron que reconocer que no lo eran. Y pues está todo lo que le plantea el empleado Blake, que es muy fuerte, que son los retenes que violentan el orden y la garantía constitucional, los asesinatos de civiles. Te pregunto a ti también cuántos menores hay muertos en retenes militares y retenes de la Policía Federal, cuántos ciudadanos han sido asesinados en esos retenes, cuántas detenciones sin orden judicial, cuántos allanamientos sin orden judicial, cuántas ejecuciones sin orden judicial, a cuántos de esos que han asesinado no los están haciendo pasar por narcos. Te pregunto también dónde está Diego Fernández de Ceballos, tú que eres un investigador tan espectacular y que montas cosas tan impresionantes, cómo es posible que a más de cuatro meses no se sepa dónde está un personaje tan importante de la vida política nacional, qué ha pasado con lo de Torrecantú, qué ha pasado con los asesinatos de alcaldes, hoy uno que fue lapidado, el último, todo el ayuntamiento de Tancítaro había renunciado y resulta que después de esa renuncia, el que había aceptado quedarse ahí ha sido lapidado. Del michoacanazo famoso, de 33 funcionarios a 29 fueron absueltos, de 12 alcaldes 11, el operativo de Godoy Toscano aquí es como operas, lo pones en la mañana para que la prensa lo tome, te lo llevas en la noche a descansar, los pones dos días después, por eso no agarra nada, además de que son ilegales, además de que son inconstitucionales, además de que violentan la ley. Hay muchísimos elementos más que tengo por aquí, la Secretaría de Seguridad ha incrementado un 242.91% el presupuesto, 242 y no tienes llenadera, todavía quieren casi el 6% más. ¿Qué le haces a ese dinero? 31.802 millones de pesos, es lo que han absorbido hasta la fecha, fue el presupuesto, solo de 2010 se ha ido incrementando incrementando de manera muy notable. Y hay de todo, como en Botica tengo desde un mandato judicial que te obliga a reconocer al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y a pesar de que está el mandato, la toma de nota y todo, no has hecho caso al mandato judicial. Tú deberías estar en la cárcel, junto con tu jefe Calderón, no van a quedar impunes de los crímenes gravísimos que están cometiendo en agravio de la Nación y del Pueblo de México. Como se me está acabando el tiempo, guardaré algunas de las preguntas que ya no me podrás contestar por el formato. De todos modos, no creo que me contestes estas. Secretario García Luna tiene hasta cinco minutos para dar respuesta a los cuestionamientos. Con todo esto, gracias, presidente. Gracias, diputado, por sus preguntas y comentarios. Bien, le pediría tiempo para contestar cada una de ellas porque creo importante dar respuesta a ellas. Bueno, respecto a que sea asesino o no, usted es diputado y cualquier ciudadano en este país está obligado a aportar pruebas ante el lado competente respecto a un delito. Yo estoy a su exposición. Yo, si no tendré ningún acobijo de fuero, estoy a su exposición. Si usted cree conveniente y evidencia de ello, estoy a su exposición, señor diputado, respecto a eso. Quiero decir, tengo mi convicción permanente de conyugar en el esfuerzo institucional de este país para combatir el delito. Respecto a la carrera criminal, bueno, su opinión de usted, y esto está bien respetable, debo decirle que este país es público, lo que ha sido mi carrera profesional y personal, y está a su exposición para que usted tenga acceso a ello. Voy a entrar muy particular a lo que usted señala respecto al patrimonio de mi familia y el personal, con todo gusto. Primero, decirle a usted que soy de los funcionarios públicos que no ahorita, desde hace años, es pública mi declaración patrimonial, es pública. Yo decidí que fuera pública, por eso es que usted tiene acceso a sus datos, que están mal interpretados, porque es pública mi declaración patrimonial, y es mi decisión, y así fue hace algunos años cuando yo entré a ser servidor público de este país. Segundo, está aquí el documento, no de lo que yo creo o pienso, el documento oficial de un notario público, el crédito hipotecario de mi casa, hipotecario, señor diputado, y está a su disposición para que usted vea el monto que corresponde al costo del terreno de mi casa donde yo vivo. En el cual tiene estas fotografías, de las cuales ya son bastante viejas, por supuesto. Y está a su disposición, justamente porque ha sido reiterada un esquema mediático para buscar generar un desgaste, del cual reitero todo mi respeto pleno a su posición y su opinión, pero no corresponde a la verdad. Aquí está el documento, ahí está su disposición, el notario público, el crédito hipotecario, el cual yo estoy pagándolo, y está ahí mis recibos de pago permanente que ha sido durante ese periodo de tiempo, y no vale lo que usted señala. No vale lo que usted señala, y no digo yo, está ahí los recibos, está ahí el crédito bancario, está ahí el registro notarial del proceso, es decir, no es algo que sea de inventado, o de creencia, o porque yo asumo o presumo esta referencia. Y eso está a su disposición, y está, cuando usted me diga, con todo gusto, me permite estar con usted, le muestro los documentos, y puede checar cada uno de ellos, y verificarlos, y constatarlos, y asistir a cualquier verificación que usted quiera hacer, con cualquier autoridad que usted tenga bien verificar. Está a su disposición, diputado. Esa es mentira. Respecto a mi hermana, es otra mentira, y está invitado, lo invito a la Secretaría, para que usted vea quién es el de esa área responsable, quién opera ahí. Además, le ofrezco con Oscar al área, para que vea la importancia de lo que ha hecho la Policía Federal en esa tarea. Al contrario, diputado. Está invitado, lo hago públicamente para que quede, está invitado, yo ofrezco que vaya usted con Oscar a la Secretaría, con Oscar a esa área, que es un área muy importante para el país, es la que está responsable, hoy y cuando yo va con la parte de delitos, de pedofilia, pornografía, un área muy importante para la tarea que hacemos, y está invitado, diputado. No hoy mi hermana responsable, esté equivocada la información. Respecto a… ¿qué más será? Bueno, ¿cómo lo he hecho? Pues trabajando, diputado. He trabajado, llevo trabajando en el sector público 22 años y está a su disposición lo que he devengado, lo que tengo de deuda hipotecaria con los bancos, lo que trabaja mi esposa hace años, y estoy trabajando. Y está a su disposición todo el patrimonio con el cual hemos constituido para familia y reitero, está a su disposición. Si me permite, le muestro a usted de manera personal durante 22 años lo que yo he devengado en toda mi carrera profesional, porque esto no hace tres años de carrera. Yo soy oficina pública hace 22 años. Tengo puesto de dirección desde hace casi 15 años y le muestro a usted lo que tenga, le acredito a usted mis cheques están a su disposición. Es decir, no hace tres años, son 22 años de carrera, de lo que he devengado de mi carrera profesional y está a su disposición los cheques, los recibos para que usted tenga el conjunto de ellos, cada uno de ellos en esa perspectiva. Y eso trabajando. Respecto de la parte específica de algunos casos que usted hace referencia, bien, de lo que usted señalaba, yo voy a decirle que en el caso de la Policía Federal, que es mi responsabilidad, ahí he estado y he estado en su disposición, si hubiera alguna referencia específica de algún delito, por supuesto lo atendemos. Todo lo que ha habido de operaciones directas en torno a la parte criminal es mi convicción y ha sido una perspectiva permanente de vigilar y al señor su colega diputado, la perspectiva de derechos humanos y eso es un trabajo permanente, sistemático, del cual quiero reiterar que esa es mi convicción y así va a ser en la Policía Federal y que es una policía profesional, sistemática, lo cual debo asumir. Ha habido errores de operación y algunos de ellos ya he dado cuenta de que se ha puesto de posición de la Procuraduría casos donde hemos detectado desde una misión misma de operación hasta gente vinculada con una actividad ilícita y sin duda es un tema permanente. Respecto del doctor Torrecantú y como ya comentaba está dentro de la indagatoria que tiene PGR, ahí es esta área que tiene a cargo de la investigación, somos coadyuvantes, lo que ha habido de inteligencia nuestra lo hemos compartido y dado a la Procuraduría de la República, todo lo que hemos generado de información y de sistemas y de investigación es de coadyuvancia a la PGR y en ese sentido quien tiene detalle de la gestión sería la Procuraduría de la Procuraduría de la República. Gracias. Disculpe, secretario. Para respetar el tiempo de los legisladores tiene el uso de la voz hasta por cinco minutos el diputado Fernández Noroña. He conocido a gente cínica y a usted. El crédito al que hace referencia es del 8 de marzo del 2007 por 7,5 millones de pesos para la primera casa. La de 20 millones la compró de contado. Está ahí en las escrituras públicas que está planteando. Pero esa información haga la pública a la prensa. Porque no es cierto que lo hace por voluntad. No me interrumpa. Yo no lo interrumpí a pesar de que mintió sistemáticamente. Le digo, esa información haga la pública no porque usted quiera hacerla pública. Es su obligación como funcionario público hacer esa declaración patrimonial. Por eso es que está en el ojo del huracán con esas propiedades. No se hace una propiedad de 20 millones ni de 17 millones y medio ni el restaurante ni esas cosas con un salario de 150 mil pesos mensuales. Eso es evidente. No le van a salir los números de ninguna manera. Pero son sólo las partes visibles porque usted ha ejercido presupuestos multimillonarios como aquí se ha mencionado con asignaciones directas sin cumplir los procedimientos administrativos. Pero le pregunté cuántos civiles hay muertos en retenes militares y policíacos. Eso no me lo dijo. Esos son parte de los asesinatos de los que usted tiene responsabilidad. De esos asesinatos, de niños inclusive. Le dije que es asesino y claro que lo es. Le dije que es corrupto y ahí están elementos que estamos presentando. Sería ingenuo de mi parte meter una denuncia porque si usted quisiera hacer algo espectacular lo que tendría que hacer es detenerse a sí mismo y uno de los criminales más peligrosos del país estaría en la cárcel. Eso sí sería realmente espectacular. Mucho más que todos los montajes que ha hecho de las diferentes detenciones. Aquí se ha hecho una relación larga y yo si tuviera tiempo le daría uno por uno todos los montajes que ha venido llevando a cabo. Fue en el caso por ejemplo del camarógrafo de Televisa Alejandro Hernández Pacheco desmentido y está pidiendo asilo político en Estados Unidos porque usted lo presentó como lo que había rescatado y fue absolutamente falso. Los mencionaré solo al vuelo por el tiempo. El de Guillermo Vélez donde fue asesinado y la Procuraduría General de la República indemnizó a la familia y reconoció el asesinato cuando fue hecho pasar por secuestrador. Floren Casés que es uno de los casos más controvertidos por decirlo suave. Lorena González Hernández que sí trabajaba en la dependencia que usted encabeza del 10 de septiembre del 2008 al 16 de octubre del 2007 cuando fue secuestrado Fernando Martí del cual fue relacionado. Tengo una larga lista de funcionarios que trabajan con usted y que están vinculados o señalados de vínculos con la delincuencia organizada. Está por supuesto el falso operativo de la Barbie que fue un escándalo lo agarraron por un asunto de tránsito y usted se andaba adornando que había hecho un operativo de inteligencia no sé cómo. El falso secuestro del vuelo 576 por ejemplo que también fueron cosas que se me fueron quedando en el tintero por el asunto del tiempo. Miente usted de una manera tan descarada lo hace de manera tan sistemática es usted de una cevicia y de una perversidad peligrosa para la vida pública del país. Los ciudadanos son tratados como delincuentes y los delincuentes como usted gobiernan este país. Y como se lo dijo el diputado Jaime Cárdenas no van a quedar impunes. Usted cree que por el poder que tiene en este momento por el control que tiene sobre quien usurpa la presidencia de la república va a poder seguir gozando esa impunidad. No va a ser así. No vamos a descansar hasta que no pague por los crímenes. Porque aunque me dice que está a mis órdenes y que puedo acudir a la autoridad si ya quitó al procurador general de la república anterior puede quitar a este. Es evidente el poder que tiene dentro de la pandilla que gobierna este país. Es obvio la impunidad con que se maneja. Es clara la ilegalidad y la brutalidad de los métodos que ustedes utilizan. El rompimiento del Estado de Derecho. Todo eso es cree que la gente no lo ve. Cree que los datos que nos dio los cree alguien. Cree que la gente está espantada de la situación de seguridad del país y que viendo esos datos ya se va a sentir segura. el alcalde de hoy de Tancítaro el candidato a gobernador de Tamaulipas Torre Cantú Diego Fernández de Desvallos que nunca me contestó no me contesta a lo sustantivo porque además de los asuntos de corrupción que sí tiene que aclarar están todos los ilícitos que estamos señalando las violaciones sistemáticas a derechos humanos los civiles asesinados en retenes militares y policíacos las ejecuciones las detenciones sin orden judicial los allanamientos el clima de terror que han venido imponiendo en el país para desviar la atención de los problemas económicos políticos y sociales fundamentales que hay en nuestra sociedad la verdad es que no doy crédito que tengamos que escuchar durante horas la manera tan absolutamente cínica como plantea las respuestas a las cosas menos agudas y como lo fundamental no solo se queda en el tintero es terrible que gente como usted esté en funciones públicas y nada menos que en la de seguridad pública George Orwell con 1984 se quedó corto este es un gobierno donde efectivamente todo es al revés y los mayores delincuentes están al frente de la seguridad pública que tragedia para el país pero no descansaremos hasta verlo en la cárcel García Luna en la cárcel Gracias.